El programa social Patio Saludable está teniendo buena aceptación en la comunidad huirruca. Aquí encontramos a doña María Loaiziga, quien brinda tiempo en el cuido de sus plantas frutales y hortalizas. Estoy promoviéndolo con otras mujeres aquí en la comunidad, porque algunas me decían, pero si mi patio es pequeño, bueno, aunque sea en una pana, siempre hierbabuena, siempre un palito de tomate, siempre chiltoma y ya no la va a comprar. En el terreno de su casa está la producción de maracuyás, guineos, guayabas, entre otros. He cultivado muchas cosas que las hemos aprovechado aquí en la casa, y cuando hay sobreproducción, entonces he vendido aquí a los vecinos en el mercado. Los técnicos del MEFCA de Boaco le brindan asesoramiento en el cultivo y su misma comercialización. De esta manera, este proyecto, este programa que sea de beneficio, tanto para aquellas personas que no tienen muchos recursos, como para los que poseen, para que siempre haya producción en abundancia. Con esto se pretende organizar e impulsar el rendimiento productivo de la agricultura y mejor estabilidad económica familiar. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.